Siempre, así que un besote para ellos que están siempre, siempre del otro lado. Y ahora del otro lado también está Eugenia Bocanegra, en este caso en la Plaza Alverde, si no me equivoco. Con información, Eugenia, ¿cómo estás? Buen mediodía, adelante. ¿Cómo estás, Danisa? Buen mediodía. Sí, como vos bien dijiste recién, estamos en Plaza Alverde porque se está llevando a cabo, en este momento, justamente, una charla abierta organizada por el Colegio de Acompañantes Terapéuticos, enmarcado en el Día del Acompañante Terapéutico, que fue el 18 de noviembre, pero que también tiene otras finalidades que nos va a contar aquí Sofía Rodríguez, quien es representante de prensa del Colegio de Acompañantes Terapéuticos. Buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, ¿cómo están? Gracias por venir, por presentarse acá. Ya teníamos la idea de hacer esta clase justamente porque el 18 fue el Día del Acompañante Terapéutico en Entre Ríos, que eso lo establecimos desde el colegio, para visualizar el día que se sancionó la ley de colegiatura, que es una ley muy importante y que es precursora en la provincia de Entre Ríos y que constituye el primer colegio de acompañantes terapéuticos a nivel nacional. ¿Cuáles son los ejes que se están desarrollando en este momento aquí en la plaza? Bueno, teníamos la idea de desarrollarlo varios ejes. Uno tenía que ver con las condiciones laborales, otro tenía que ver con qué es la terapéutica, cuál es el trabajo que llegamos a cabo, por eso la clase se llama ¿Qué es un acompañante terapéutico? Justamente para poder distinguir su rol y su función de otras profesiones o de otras especialidades. Y después hablar de eso, de las condiciones laborales, de cómo estamos interviniendo, de la importancia que tiene, esos son algunos de los ejes que estamos trabajando. Y con respecto al conflicto que tienen actualmente con la obra social IOSCE, ¿cómo continúa esa situación? Sí, actualmente el conflicto principal que tenemos es con la obra social IOSPER, que es con la cual tenemos convenio actualmente, y que con eso hemos logrado mejorar ciertas condiciones a partir del establecimiento del colegio. Pero este convenio ha ido quedando atrás, no se ha ido adaptando a las condiciones actuales, que fueron cambiantes, y bueno, venimos pidiendo desde el principio de año la apertura del diálogo, que no se nos ha dado, lo hemos solicitado por las vías legales y formales, y cuando esta apertura del diálogo no estuvo y se sumó el atraso a unos pagos, decidimos sacar la lucha a la calle. Hoy hace prácticamente dos meses que estamos en la calle y no hemos recibido ninguna convocatoria al diálogo por parte de IOSPER, pero más allá de eso, son muchas las obras sociales que tienen problemáticas similares. ¿Cuál es la relación con otras obras sociales? Por eso, justamente, es con la única que hemos establecido un convenio, pero sin embargo hemos mantenido diálogo desde la creación del colegio constante con todas las obras sociales, hemos ido mejorando las condiciones. De hecho, desde el colegio se establece un monto mínimo ético, que es el que actualmente recolece en el valor de la hora del acompañante terapéutico y ha sido alcanzado todas las obras sociales. Y hay diálogo y hay planes de seguir estableciendo convenios, porque nuestra política siempre es esa, la de seguir con los convenios. Y específicamente con IOSPER, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir a partir de ahora? Y ahora seguimos en la lucha, pero si no obtenemos respuestas, se dará la baja del convenio colectivo, que la baja del convenio colectivo hace que corre riesgo la prestación, debido a que si bien el convenio está marcado en un convenio marco, que después siguen los convenios individuales, los convenios individuales solo tienen vigencia con ese convenio marco y con la caída de este convenio marco correría riesgo la prestación. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a vos. Bueno, esto es lo que está sucediendo entonces aquí en Plaza Alberdi, más conocida como la Plaza de los Bomberos. Es una charla abierta organizada por el Colegio de Acompañantes Terapéuticos sobre diferentes ejes que recién nos comentó Sofía, que es la representante de prensa. Bien, Eugenia, muchas gracias por la información y el testimonio desde allí. Será hasta un próximo contacto. Y nosotros ahora continuamos con más Mediodía de Noticias y vamos a...